Y continúan las investigaciones por la presunta corrupción en el programa de ayuda nacional. Adair Concepción nos dice que hay quienes piden que se investigue a toda la junta directiva de esa entidad. Adair, adelante. Efectivamente, compañeros, continúan las investigaciones por presunta corrupción en el programa de ayuda nacional que supuestamente involucra al exdirector Giacomo Tamburelli, quien hasta la fecha se mantiene recluido en un hospital de la localidad, pues esta semana tenía programada una indagatoria ante las fiscalías anticorrupción por presuntos delitos de lesión patrimonial, esto en la compra de comida deshidratada. Sumado a esto también está el planteamiento de algunos colectivos políticos que están solicitando se investigue también al exministro de la presidencia, Jimmy Papadimitriou, por su presunta vinculación en estos contratos de compra de comida deshidratada. Una fuente ligada a la investigación reveló a Next Noticias que Demetrio Papadimitriou, quien fungía como ministro de la presidencia y como directivo también en el programa de ayuda nacional, solicitó que esta comida no solo fuera vendida en las escuelas, sino también en el Servicio Nacional de Fronteras y en el Servicio Nacional Aeronaval. Esto lo confirma una fuente ligada a esta investigación por presunto escándalo de corrupción. Muy pendientes a todo lo que ocurra para esta semana, el señor Giacomo Tamburelli tenía programada una indagatoria ante las fiscalías del Ministerio Público, sin embargo, ha reportado dolencias médicas y por supuesto el informe completo, usted lo conocerá a partir de las 5.50 de la tarde.